La Navidad llegó a casa de Yodalis. Este año decoró con lucecitas recicladas. Por eso solo las deja encendidas unas cuantas horas. El señor de la casa y mis hijos pasan dos y tres revisiones para asegurarse que todo esté apagado y que todo sea seguro. Perímetro seguro, dicen. Y es que no se recomienda irse a dormir con los foquitos prendidos, menos si no son nuevos. Las luces podrían tener un cortocircuito. También tenga cuidado con las conexiones porque sobrecargar las regletas puede provocar un incendio. Si tiene seis espacios, utilicemos los seis espacios. Pero no utilizar siete, ocho, nueve equipos con esta regleta. Las personas inventan y colocan el tej de regalo, el tej transparente. Caramba, ese tej es llamativo para los niños y puede ocasionar un accidente para ellos, una descarga eléctrica para los niños. Cada año se registran emergencias por la mala manipulación de conexiones navideñas. De hecho, los expertos estiman que de cada diez emergencias para esta época, cuatro tienen que ver con el uso inadecuado de las conexiones eléctricas. Los expertos aconsejan además colocar los arbolitos lejos de la entrada de la casa. Y si utiliza un pino natural, corte unas pulgadas del tronco para que no se seque porque es madera inflamable. Por otro lado, cuando vaya a hornear el jamón, primero verifique las condiciones del tanque de gas. La manguera, lo que es el regulador, estar pendiente de si se siente algún olor, algún escape. La limpieza es importante, ubicar el cilindro en un lugar ventilado próximo a la estufa, sí, pero con una barrera protectora. La manguera del tanque de gas tampoco debe estar detrás de la estufa porque podría sufrir daños. Y cuando coloque el cabezote, asegúrese que no quede flojo sobre la válvula. Siempre será importante contar con un extintor en casa, pero en caso de incendios aconsejan retirarse del lugar y llamar a las autoridades. Fabio Alonso Caballero, TVN Noticias.